新年快乐 vamos a iniciar este video de una buena manera vamos a iniciar con buena energía para poder iniciar a celebrar este nuevo año nuevo chino vamos a ver como se celebra acá en Filipinas como se celebra en Manila el año nuevo chino así que va a ser algo muy interesante poder disfrutar de las celebraciones del año nuevo chino que como lo celebran acá en Filipinas es una actividad, una festividad muy importante con los filipinos y también en China de hecho en China es una semana completa el año nuevo chino se celebra lo grande en China y en otros países de Asia como por ejemplo en Singapur en Singapur es una semana completa de celebraciones una semana donde nadie trabaja todo se paraliza para poder celebrar el año nuevo chino imagínate eso se da acá en Asia y bueno y vamos a compartirlo con ustedes como son las celebraciones acá en Asia algo muy interesante algo muy espectacular que ustedes van a disfrutar en este video como se celebra el año nuevo en diferentes lugares en diferentes lugares acá de Manila que es la capital de Filipinas vamos a ir en este momento a un centro comercial vamos a ver como es que han decorado este lugar es uno de los centros comerciales high class que existe acá en Manila en Filipinas y vamos a ver como es que ellos han decorado acá y acá en Manila pues existen diversos centros comerciales está lleno de centros comerciales centros comerciales muy grandes amigos eso es una de las características que tiene acá Filipinas que tiene centros comerciales muchos centros comerciales básicamente en cada esquina hay centros comerciales es una cuestión muy muy de la cultura filipina los filipinos les encanta poder salir los fines de semana ir a comprar algunas personas a vitrinear como decimos nosotros allá en nuestro país decimos bueno fui a vitrinear verdad o sea no fueron a comprar pero por lo menos fueron al centro comercial a pasar un buen rato con la familia y eso también se da acá en Filipinas se van a tomar un cafecito ya la decoración está muy singular mira mira esta decoración mira que espectacular acá en este centro comercial mira aquí está ya un símbolo que es como un dragón es como un dragón que representa que es parte es parte de la cultura china es parte de la cultura china pero sí ya se están preparando para poder recibir este año nuevo chino que viene con grandes cosas con grandes cosas para todos así que ya se están haciendo acá decoraciones la gente la gente sí que le gusta celebrar el nuevo año chino es una es una es parte de la cultura de las personas el poder recibir el año nuevo normalmente nosotros recibimos el año nuevo el 31 de diciembre pero acá en Asia es una tradición y algo muy especial que se da el poder recibir el año nuevo chino ya se están preparando acá para poder celebrar esta festividad esta festividad única esta festividad que se da todos los años pero que cada año tiene diferentes diferentes matices como por ejemplo el animalito el animalito el animal de los chinos cada año es diferente cada año se le dedica a diferentes animales en el zodíaco chino que es muy diferente al zodíaco que tenemos nosotros en occidente así que eso es algo muy interesante de conocer de la cultura de la cultura china mira y también acá la gente lo está recibiendo también con juegos mira que interesante están acá los juegos y vamos a ver allá se llama Bunny Run es la carrera del conejo y ahí está y ahí está la carrera del conejito que tiene que agarrar las monedas parte de de la diversión que está acá en este escenario comercial que los niños también puedan jugar ese tipo de juegos y se llama la carrera la carrera del conejo se llama amigos mira acá que interesante como es que las luces como han ido decorando acá con las luces y acá mira mira que bonito han decorado con esas luces y también con esa flor muy bonita y color rosado muy interesante como es que se ha decorado mira y lo más interesante acá mira ya está con con el símbolo con el símbolo del conejito mira mira que bonito ahí está ya el el símbolo del conejito ahí está el dibujito del conejito como lo puedes apreciar a darle el recibimiento los carros pasan por ahí para poder atraer la suerte dicen hay mucha mucha muchas creencias en los chinos no los chinos son son muy supersticiosos ellos tienen ciertas supersticiones muy interesantes que hay que conocer como por ejemplo que en los edificios no existen cuarto nivel el cuarto nivel dicen que es mala suerte así que ellos no tienen cuarto nivel así que del 13 pasan al quinto tienen ciertas supersticiones bueno interesantes no los chinos tienen ciertas ciertas supersticiones son personas muy supersticiosas que pero bueno pero que China también es algo muy interesante porque es un país que se ha convertido en una potencia mundial un país en el cual se ha ido desarrollando y mucha tecnología hay muchísima tecnología en China y ahora pues es uno de los países que se ha convertido muy fuerte económicamente hablando un país que se ha ido desarrollando y por supuesto quien no ha probado la comida china alguna vez la comida china se encuentra en todo el mundo amigos en cualquier parte del mundo ya sea en América Latina ya sea en Europa bueno en Asia también en todas partes hay restaurantes de comida china eso es algo como es que ellos han ido con su cultura con su cultura con su arte culinario han ido expandiéndose por todo el mundo que piensas acerca de la celebración aquí en Manila sobre el año chino este año siempre se ha quedado con la familia con la familia con la familia con la familia ¿tienes una cena o algo así? una cena enorme amigos acompáñame porque vamos a recorrer más acá las calles de manila en filipinas vamos a ir lo estamos trasladando en este momento a otro sector de manila un sector que les he mostrado anteriormente a ustedes en otro vídeo que se llama el singapur de filipinas en singapur de filipinas porque es un lugar muy muy moderno un lugar que parece singapur es un área muy moderna vamos a ver cómo está la celebración en esta parte en esta área de manila una área que es exclusiva y que y que la verdad que es interesante poder ver cómo ellos están celebrando el año nuevo acá en manila en filipinas amigos hemos llegado acá a big y si a bonifacio global city como podemos apreciar hay mucha decoración hay muchas luces se vive un ambiente muy agradable acá en big y si en bonifacio global city este lugar se ha puesto muy alegre este día esta noche para poder recibir el año nuevo chino y todas las calles están muy 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 alumbradas muy decoradas algo muy interesante algo muy bonito acá en manila en big y si y ustedes pueden apreciarlo acá con estas imágenes hermosas que podemos apreciar en esta noche en esta noche en la cual vamos a festejar el año nuevo chino desde manila y desde este lugar que se llama big y si bonifacio global city y el ambiente que se vive acá amigos es un ambiente realmente de tranquilidad de bienestar es un ambiente de fiesta de felicidad amigos como pueden apreciar las calles es un ambiente realmente muy 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 agradable el poder y poder estar acá se siente esa seguridad esa seguridad que no en todos los países se puede sentir pero que en este sector es muy muy seguro y acá así que se siente el ambiente muy agradable y eso es lo bonito de que tiene filipinas de filipinas tiene de todo un poco hay hay de todo un poco hay lugares para disfrutar y mira qué hermoso acá está esto mira qué hermoso amigo mira qué hermoso espectáculo esto sí es algo digno de poder mostrárselos a ustedes al mundo entero que conozcan cómo es acá en filipinas en filipinas hay de todo amigos como les decía en otros vídeos hay lugares espectaculares hay show de luces hay de todo mira y también quiero mostrarte acá cómo es que han decorado acá y esto me encanta esto les va a fascinar amigos esto es algo espectacular mira mira es un conejo gigante amigos es un conejo gigante es un conejo gigante porque por supuesto porque es la celebración del año nuevo chino y es la celebración del año del conejo de agua amigos es impresionante impresionante la cantidad de personas que se han hecho presente acá el pincel en bonifacio global city amigos es impresionante y acá viene el destino tiene al destino es impresionante con estas celebraciones mira disfrazados acá disfrazados acá y con la banda es impresionante amigos es impresionante acá la cantidad de personas que se han hecho presente en bc en bonifacio global city la celebración continúa la gente sigue contenta la gente está emocionada de poder celebrar este año nuevo chino realmente vemos que hay mucha afluencia de personas eso significa que la gente ha salido a las calles a celebrar este año nuevo chino amigos la reventazón de las luces pirotécnicas ya comenzó acá en bc qué alegría amigos les digo a todos ustedes feliz año nuevo chino qué hermoso amigos un verdadero gusto haber compartido con todos ustedes este año nuevo chino de la ciudad de la ciudad de la ciudad de los especial de año nuevo chino suscríbete para ver los mejores vídeos de youtube nos vemos pronto hasta luego los no 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 Gracias.